hola qué tal gente bienvenidos un nuevo vídeo de jd sports salió la nueva camiseta de melgar desde ya como ustedes muchos sabrán ya desde hace algunos años melgar tiene la muy buena costumbre de sacar una nueva edición un nuevo modelo una nueva camiseta en conmemoración al mes de agosto mes de las fiestas de arequipa ahí me parece una iniciativa genial me parece una forma de marketing muy inteligente porque siempre la camiseta va relacionado a algún detalle de nosotros muy originario de arequipa muy relacionado a la ciudad que nos llena obviamente de muchísimo muchísimo orgullo basílica es el nombre de la nueva camiseta de melgar para este mes de agosto está muy linda les voy dejando las imágenes detalles que los vamos a ir repasando vamos a ver el vídeo institucional vamos a hablar del marketing vamos a hablar de cómo la van a poder adquirir la camiseta está muy muy pero muy linda tiene este tono medio plomito brillante con estos detalles rojitos algunos medios granate ya la veremos ya cuando la podamos adquirir cuando la veamos engancha podremos observar a mayor detalle inclusive en vivo y en directo cómo está esta camiseta de melgar basílica nueva camiseta del mes de agosto del mes del mes patrio del mes patrio de todos los arequipeños y por supuesto de melgar así que vamos a empezar al toque pero antes les quiero recomendar por supuesto que se registren en one x bet tengo mi código promocional lo tienen acá esta semana hay copa libertadores partidos de vuelta de la copa libertadores y si tienes tus fijas juega river juega boca todos los equipos brasileños recuerda registrarte con mi código promocional que lo puedes encontrar en el comentario fijado y en la descripción del vídeo te registras y vas a obtener por supuesto con mi código un bono del 130% en tu primer depósito recuerda un bono del 130% con mi código promocional que lo tienes acá lo tienes en la descripción tienes el link en el comentario fijado vas y te registras y realizas tu mejor apuesta esta semana en copa libertadores que tienes todo para ganar regístrate ya en one x bet empecemos al toque y vamos a empezar rapidito con el vídeo institucional este es el vídeo que sacó melgar para presentar la nueva camiseta de este año 2023 por el mes de agosto basílica un símbolo que nos recuerda que ante la adversidad siempre renaceremos más fuertes y decididos que nunca con ecos de grandeza que se entrelazan y nos conectan con el legado histórico de nuestra ciudad que nos contempla con altivez desde el pasado recordándonos que somos herederos de una rica tradición de fuerza e identidad como un símbolo de orgullo que va más allá de lo tangible como tributo al alma de arequipa a esos latidos que resuelvan en cada rincón de nuestra historia deteniendo el tiempo para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos marcando la cadencia de nuestra alma arequipeña siendo reflejo de nuestro compromiso de preservar y valorar nuestra herencia cultural un legado que trasciende el tiempo reconocido como patrimonio de la humanidad llevando el espíritu de nuestra fe inquebrantable que nos inspira y nos guía en cada paso de nuestro camino y preservando esa unión indestructible que nos caracteriza esa conjunción perfecta de nuestro amor por el fútbol y nuestra devoción por nuestra tierra con una sinfonía de matices que simbolizan nuestra fortaleza y determinación en cada desafío porque somos parte del alma de la ciudad porque melgar es arequipa y arequipa es melgar basílica inspirada en la catedral de arequipa símbolo de orgullo unión e identidad el alma de arequipa latiendo en el pecho de cada rojinegro lindo vídeo por donde lo veas cortito y al pie buen buena voz en off buena narración contenido necesario cosa que quiero resaltar primero y principal las imágenes tomadas están muy lindas de la catedral de la ciudad perfecta calidad de imagen quiero resaltar que en la camiseta se presenta a bernardo cuesta capitán ídolo de fútbol club melgar está kenji cabera que está en un momento bárbaro está un chico de la reserva están las chicas del femenino bien bien melgar gente de primer equipo chicos salidos de la cantera gente de la reserva y las chicas de el femenino está perfecto me encanta está muy bien que melgar presente o haga marketing o tenga como modelos tenga presente a cada una de las partes que conforman a fútbol club melgar equipo de primera la reserva los jóvenes que ya están en primera y por supuesto el femenino el femenino muy importante y ahora vamos a hablar también hay un pequeño detalle que les ha faltado pero ya lo vamos a hablar un poquito más adelante buen vídeo lindo vídeo para empezar a hablar de lo que es esta nueva camiseta basílica ahora lo que vamos a hacer es repasar detalle a detalle todos los detalles de la camiseta vamos a repasar las características el por qué la razón la circunstancia de todos los detalles sin ir más allá por ejemplo esta camiseta es la camiseta del año pasado es la conmemorativa la virgencita de chapi pero ahora vamos a hablar de lo que es la nueva camiseta y después vamos a ver cómo la podemos adquirir vamos a repasar los detalles en el 2001 un terremoto sacudió a nuestras raíces la catedral símbolo de nuestra historia sufrió grandes daños y con ella parecía tambalear también nuestro espíritu pero con determinación y amor por nuestra tierra levantamos los pilares de nuestra esperanza así empieza el hilo detallando todas las características de la nueva camiseta basílica de melgar para este agosto del 2023 un símbolo que nos recuerda que ante la adversidad siempre renaceremos más fuertes y decididos que nunca y esa es la expresión de nuestra identidad el lazo que nos une con orgullo con nuestra nueva camiseta conmemorativa por el 483 aniversario de nuestra querida ciudad una camiseta que guarda la esencia de la catedral con un tramado inspirado en su arquitectura y que nos conecta con nuestra grandeza histórica con colores en tonos oscuros que representan la fortaleza y unión de nuestra identidad con arequipa bueno por supuesto tenía que estar ahí el patrocinio está perfecto está perfecto luciendo orgullosos la fusión de nuestro escudo con el de la ciudad que nos recuerda que somos uno solo un equipo que lleva el corazón de nuestra tierra llevando el espíritu de nuestra fe inquebrantable con la virgencita de chapi que nos cuida y guía en cada partido destacando un símbolo inspirado en el órgano de loret instrumento histórico de la catedral que nos une en un coro de fuerza y unidad celebrando nuestra identidad rojinegra y arequipeña por melgar amo a mi arequipa con esmero y por mi arequipa amada al melgar quiero la silueta de la catedral se realza en la parte inferior con líneas que componen su majestuosidad un homenaje a su grandeza que fue reconocida como patrimonio de la humanidad por la unesco por su valor histórico y cultural y al costado en la manga izquierda se impregna el reloj histórico de la catedral detallando con sus manecillas la fecha del aniversario de la ciudad una celebración de nuestra esencia que trasciende los años y nos une con la grandeza de nuestra historia la catedral de arequipa es el alma de la ciudad la tiende en el pecho de cada rojinegro porque somos parte del alma de la ciudad porque melgar es arequipa y arequipa es melgar que les parece cada detalle a mí me encanta a mí me encanta detalles por todo lado un detalle que me encantó que lo investigué lo averigüe y no sé si todos lo tengan es el detalle de la bala en el reloj de la catedral lo dejo acá en pantalla porque sale en el vídeo dejo también por supuesto el detalle en la camiseta y esto tiene que ver por la bala que impactó con el reloj en la catedral en la revolución del año 50 fue el enfrentamiento entre los alumnos del colegio independencia americana y las fuerzas armadas en junio de aquel año fue una huelga estudiantil que entre muchísimas razones lo que pedían principalmente era la destitución del director de aquel momento todo terminó muy mal terminó siendo una casi una guerra civil que terminó en la plaza de armas con los alumnos de tercero cuarto quinto de secundaria del colegio en barricadas en un enfrentamiento muy hostil frente a las fuerzas del orden o las fuerzas armadas por dicho y claro una de estas balas impactó con el reloj de la catedral y desde aquella fecha se mantiene como un detalle que recuerda conmemora la valiente la hidalguía de estos muchachos para defender sus derechos para defender para defender lo que ellos creían que era correcto y la camiseta está muy bien preparada muy bien en los detalles no se olvida de ni uno solo y se puede ver en la manga izquierda un puntito que resalta aquella bala que nos recuerda aquella revolución de los chicos estudiantes del colegio independencia americana gran detalle gran detalle los colores el tramado no que tiene que ver con la arquitectura de la catedral la virgencita de chapi el órgano también de la catedral muy conocido que se reparó hace unos 10 años si no me equivoco creo que en el 2013 se reparó está en todas la camiseta está muy linda está fenomenal está increíble estéticamente está hermosa creo que cada año lo hacen mucho mejor esta me encantó la primera vez que vi esta camiseta me encantó y la compré al instante no sé si ahora hago también lo mismo con esta vamos a ver porque es un poco complicado porque hay que ir a recoger ahora vamos a hablarlo pero creo que la compro gente creo que la compro porque está bellísima bellísima sí como el como el meme ahora vamos a hablar de los detalles de la camiseta y vamos a repasar precios 140 soles 140 soles precio de preventa ya está en la página de tienda roja y negra les voy a dejar el link en la descripción también para que puedan ir directamente después de ver este vídeo a la página de la tienda de melgar para que puedan adquirir la nueva camiseta hay en tallas s m l x l y x x l el recojo es en la tienda a partir del 12 de agosto tan por supuesto en pantalla las medidas de cada uno de las tallas precios 140 soles ahora pequeño detalle a señalar porque acá hacemos crítica también porque solamente hay modelo de hombre si estoy equivocado déjenlo en la caja de comentarios y estoy equivocado porque soy infalible pero me parece porque revisé en la página que aún no hay la camiseta para con el corte para las damas y debería tenerlo por supuesto que debería tenerlo o como así como presentaron la camiseta con las chicas del melgar femenino también deberían tener una camiseta para las mujeres ojo lo revisé muy rápido por eso ustedes son muy importantes y por en algún lado en tienda rojiner en la página web está la camiseta para mujer lo señalan y por supuesto estaría todo perfecto redondito melgar no pero yo no me percaté que esté la camiseta para mujer de la nueva camiseta de melgar basílica ojo ojo con esto ahora quería hablar de esto ya hemos repasado el vídeo institucional hemos repasado los detalles de la camiseta que está muy linda hemos repasado dónde la pueden adquirir el recojo es en la tienda a partir del 12 de agosto hacen su compra de manera virtual tienen las tallas tienen el precio tienen las medidas bien melgar bien melgar porque este trabajo ya lo viene haciendo desde hace algunos años y cada día está mejorando cada año lo está mejorando y lo está haciendo muy bien pero no se quedan lejos de una pequeña crítica siempre les cabe una porque para mí el momento ya para cerrar el vídeo no es el mejor momento o no fue el mejor momento para publicar o para compartir o para sacar a la luz al público la nueva camiseta no digo que no lo tengan que hacer lo tenían que hacer antes lo tenían que hacer previo al partido de la u melgar venía de ganar en lima de ganarle al boys de ganarle muy bien la gente venía en alza se venía un partido importante donde el estadio está repleto melgar debió presentar la camiseta conmemorativa basílica previo al partido de la u podías poner stands fuera del estadio en las inmediaciones antes de ingresar a las tribunas con un montón de stock para que la gente pueda adquirir la camiseta el equipo tenía que jugar con la nueva camiseta podías hacer promociones inclusive por la compra de la camiseta te llevas una entrada occidente por la compra de dos camisetas te llevas dos entradas a corriente por la compra de las que siguió tantas cosas que se pueden hacer activaciones con la camiseta en medio tiempo podías eso no tenemos una pantalla en la unza pero en medio tiempo podías pasar el vídeo institucional que se realizó podías promocionar la camiseta la gente estaba aquí arriba a tope con el equipo que venía ganando que venía bien y ahora tienes a un a la gente al hincha como yo y bajón porque cuando pierde melgar la semana es un desastre bueno es fútbol por supuesto cada uno trabaja y hace su vida y le pone mejor cara pero nos duele perder nos duele perder y sacas la camiseta después de una durísima derrota que le ha bajado mucho los ánimos al hincha de melgar entonces el equipo de marketing tiene que estar más atento en estos detalles en un partido importante no jugábamos contra binacional de local contra grau de local jugamos contra la u podíamos perder y era un partido muy importante en un duelo directo y si perdíamos la gente iba a estar muy baja de sentimiento de ánimo y sacar justo la camiseta ahora era antes te apuesto lo que quieran que si la sacaban antes tres días antes del partido con la u hacían lo que tenían que hacer con las activaciones y las promociones los stands promociones con las entradas la camiseta salía mucho más de lo que va a salir ahora va a salir por supuesto la gente siempre va a acompañar pero la has presentado en un momento donde el hincha está triste y ahí creo que les puede caber una crítica eso es todo gente gracias por ver el vídeo esta es la nueva camiseta muy linda si me equivoqué en algo dejen en la caja de comentarios ustedes también son muy importantes en el canal pueden corregir pueden comentar no soy infalible como les digo intento hacer lo mejor posible esta es la nueva camiseta está muy linda vamos a comprarla tienen en la descripción el link para que puedan acercarse a tienda roja y negra y adquirir la nueva camiseta de melgar en este año 2023 los quiero un montón like comenten se suscriben y nos vemos en la próxima chau chau